¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque también ten en cuenta que el día que quiten el motor o lo modifiquen... Adiós a las modificaciones incluso para consola. Hasta un tiempo. ¿Veis? A veces da con el motor y los mods no hicieron realmente nada, ¿eh? Prácticamente, simplemente ocurrió. Hola... Bueno, pues ya... Ya que... ¿Vale? Vale... Vale... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También es uno de los campamentos más puto grandes este, ¿no? Por lo que veo... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 O sea, contrataron a la supervisora Pero no hicieron más No, 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 no Vale, otra más Dano Perdí lo que tuviese Eso legendario No, 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 no Porque sí, pues Me viene de puta madre para recoger recursos Porque hay un montón de recursos, tío Pero ya está No, 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 no Vale Eh, de la bomba Que no necesita estar en agua ¿Cómo, cómo? O sea, hay una bomba de agua Que no tiene por qué estar en... En el propio agua ¿Te refieres a eso? ¿Pero qué pasa con el molino? ¿Pero qué pasa con el molino? ¿Para qué quieres el molino? El molino es para la energía, ¿no? ¿En qué pasa? ¿De qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ¿qué te cuentas? Es que esto va para largo, ¿eh? ¡Ah! Todavía me rompe la servo. ¡Ah! No te voy a dar tiempo. ¡Ah! ¡Ah! Perfecto. Vale, pues ya tenemos a nuestra disposición el refugio 88. ¡Ah! 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 ¡Ah!